Bueno, Margarita, todo me imaginé menos que te iba a entrevistar en la India y con este calor que está haciendo hoy. Creo que justamente hoy estamos a más de 45 grados centígrados, según me decían por acá. ¿Cómo te ha ido con el clima? Pues a mí me gusta el calor porque soy caleña y soy calentana después de tiempo completo. Hemos padecido calores más profundos que este. En El Salvador era insoportable realmente porque no había brisa, pero aquí tenemos hoy una brisa chévere. Entonces sí, no, me ha ido bien con el clima. Ya acostumbrada, mejor dicho. Sí, sí. Margarita, ¿qué hace que cada año le des el sí al desafío? Pues yo tengo una relación muy emocional con el desafío. Desde que comenzamos, pues hay muchos que todavía se mantienen en el equipo. Entonces ya somos como una familia, una familia que se entiende muy bien, que ya no necesita casi hablar. Entonces el trabajo es muy agradable, es intenso, pero es muy agradable y la recompensa que siempre tenemos es muy grande. Entonces se nos vuelve casi como un retiro espiritual todos los años y al final estamos todos muertos diciendo, no sé si seremos capaces de hacer el siguiente, pero cuando llega la siguiente propuesta, el siguiente abril decimos, bueno, imposible decir que no. Como que ese tiempo ayuda a descansar un poquito para volver a tomar fuerzas y decir que sí. Claro, no, el rodar el desafío es muy difícil, es realmente un reto para todos. ¿Cuál podría ser grabando mayor desafío para ti? Pues cada quien tiene como su neurosis, ¿no? Entonces yo soy muy meticulosa con que no me gusta equivocarme, con que tengo que tener mi letra aprendida. Me gusta estudiar lo que escriben los escritores del desafío porque tienen un lenguaje muy específico y no me gusta cambiar el texto. Entonces, sí añadir de pronto cosas que sean muy personales. Entonces, digamos, para mí el reto es mantener ese tono como parejo y que sea impecable la transmisión de ese texto. Ya hablando de lo que fue la ruta por la India, porque tuviste la oportunidad de estar en el norte, nosotros estamos en el sur. ¿Qué encontraste en la India que te fascinó? El norte es la India bravía, la India profunda, la India sufrida, la India monumental, espectacular, llena de unos contrastes que para nosotros no son normales. Porque si ves estas construcciones opulentas, que se queda uno como sin palabras, con ganas hasta de llorar, y luego vas a lo más triste que puede pasarle a un ser humano dentro de una sociedad. Y todo eso produce una fascinación que no sabemos de dónde viene, pero es realmente impactante y fascinante. Retomando un poco cómo es esta cultura tan diferente a la nuestra, hay una costumbre que es que todavía en muchos pueblos los padres eligen a las esposas, a las esposas de los hijos. ¿Cómo te has sentido conociendo, por ejemplo, esa particularidad? Sí, uno juzga desde su cultura y de pronto eso es algo que no debemos hacer y es parte del mensaje que les transmitimos a los televidentes y a los participantes. Simplemente observen y no juzguen, ¿no? Y así nos toca hacer. Y con ese aspecto, pues imagínate mucho más, porque es completamente inconcebible para una mujer occidental que todavía haya que hacer eso. Pero les pasa a hombres y a mujeres por igual. Sí, sí, así es. A ellos también les escogen su mujer, sí, son los padres los que deciden. Y hay unos que lo agradecen, que dicen que los padres tienen más criterio que ellos mismos y terminan enamorándose de su mujer después. Bueno, Margarita, este año no te acompañó tu mamá. Este año vino Adrián a acompañarte, sin embargo, tu mamá hizo todo el vestuario. Sí. ¿Cómo te has sentido sin mamá aquí? Pues yo creo que todos la hemos extrañado. Sí, para nosotros mi mamá era como si era la madre, no solo mía, sino de todos. Además porque ella tiene un temperamento delicioso, una mujer muy agradable para trabajar y para estar con ella. Pero bueno, esta vez le pareció a ella que ella era demasiado tiempo, dos meses. Ella es como un torturito con mi papá, no lo quería dejar tanto tiempo esta vez. Y también pues el trajín que tenemos, yo creo que ya ella no quería medírsele con toda la razón. Y aprovechamos que Adriana está en ese momento como disponible y ha sido de gran ayuda para mí. Si necesito a alguien, no que me acompañe, sino que me ayude a que la imagen que el desafío quiere de mi parte salga lo mejor posible. Me voy a salir un momentico del desafío porque es que antes de venir a la India me dicen, ay no, nos encanta que Margarita nuevamente vaya a presentar el desafío, pero nos parece terrible que la ranga desaparece. Por favor dile que no nos haga eso. Ay sí, y a mí me encanta cuando me dicen eso porque la ranga fue un experimento y sigue siendo. No alcancé a rodar la tercera temporada, pero ya he oído como muchas opiniones parecidas a esa que me alegran mucho. Digo, bueno, después de que termine el desafío me voy a revivirla. Ah bueno, entonces que no se preocupen que ya casi. Sí, ya voy a volver. En los días libres, ¿qué hace Margarita en la India? Bueno, en este año voy a tener un día libre cada 10 días y yo, mejor dicho, para mí eso es como un regalo del cielo, pero aprovecho sí para recargar baterías. Todos aquí alrededor saben que son 60 días trabajando sin un día de descanso es difícil y a uno se le termina como rayando la cabeza. Entonces es un día donde yo leo más, me levanto tarde. ¿Haces ejercicio? Bueno, sí, eso sí, siempre. ¿Ese lo haces todos los días? Todos los días, pero más tarde y me relajo de verdad, me la paso haciendo pereza. ¿Y la alimentación? Estupenda, no, yo estoy encantada con la comida de acá. Siempre que venimos al desafío estamos instalados muy bien, siempre tenemos un buffet con muchas variedades de cosas, entonces siempre encuentro un pescado, siempre encuentro verduras, aquí me fascinan los sabores, me enloquecen. Y mi plato es candela todas las noches porque me encanta el picante. Ah bueno, eres afortunada por eso, porque a la gran mayoría no les gusta el picante. No, me fascina, me fascina, además que cocinan con mucho colorido y con mucho riesgo. Porque combinan unas especies rarísimas y todo eso me encanta. Bueno Margarita, finalmente la invitación para que los televidentes en Colombia y donde los vean no se pierdan este desafío en la India. Yo me atrevería a decir que este es el desafío más espectacular, yo no encontraría otra palabra que hemos hecho hasta ahora. Es tal vez el desafío con más colorido, con más imágenes inesperadas para la gente. Es un desafío que va a sorprender con muchísimo más poder que todos los que hemos hecho hasta ahora. Por estar en un país completamente, ahí sí, lejano a todo lo que hayamos podido con nosotros conocer como occidentales. Entonces yo sé que lo van a disfrutar, van a aprender, se lo van a gozar, van a vivir esta experiencia que nosotros en este momento estamos teniendo y que nos morimos por compartir con ustedes. No se lo van a perder porque el primer día van a quedar enganchados, estoy completamente segura. Sí, lo poco que yo también he podido apreciar, creo que van a quedar totalmente enganchados. Yo voy a estar ahí también muy pendiente del desafío. Margarita, muchísimas gracias. Gracias a ti.